Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una entrevista más en su programa de YouTube de música y mucho más Zona Backline, con quien estamos hoy, con los villanos HM, un fuerte aplauso para ellos, banda de punk, fusiones y algo más, ahorita vamos a hablar de ello, la pregunta de cajón, quienes son los villanos HM, cuéntenos, yo soy el hipo, toco la batería y hago coros en algunas rolas, yo soy Fernando y hago coros, yo soy Ernesto, me dicen acá en la pandilla el astro y toco la guitarra, yo soy el skirt y canto y le doy al bajo, muy bien, muy bien este, que género, a ver cuéntenos que género sería, porque hace rato estábamos hablando de lo que van a tocar, primero me dijeron que hago como de punk y después como algo de ska, entonces como es esta onda de su género, pues tocamos algo de ska hoy, tocamos los ritmos que intentamos son los que hemos tocado desde que tenemos 13, 14 años, nos gusta el punk, nos gusta el hoy, nos gusta el ska y tocamos, más bien tocamos lo que nos nace, no lo que, solo un género, si nos nace tocar una rola de ska, tocamos una rola de ska, si nos nace tocar una rola de hoy, una de hoy, si nos nace una de punk, una de punk, muy bien, ahorita acabas de mencionar que cuando tenían 13, 14 años y ahorita ya no se ve ni de 18 ni de 17, entonces ya cuánto tiempo llevan con la banda en la música, cuéntenos, pues desde que tenemos esa edad, como ya te dijimos 14, 3, 15 años, teníamos un proyecto antes en el cual tocábamos igual algo parecido a esto, por qué, porque venimos de un barrio donde han salido muchos grupos que representan la escena en México y siempre hemos andado en las calles tocando y nos ha latido ese pedo, tenemos más de como unos 15 o 14 años tocando. Se detuvieron un rato, me comentaban, por qué pasó eso, sé que a veces hay muchos pedos de trabajo y toda esa banda, pero por qué se detuvo, por qué dejaron esta bella práctica de la música. Pues más bien que fueron como el curso de la vida, igual la banda que te comento, este carnal tenía hace que como 10, 11 años que le pegábamos y nos desintegramos por roles de la vida, del desmadre, unos tuvieron que terminar la escuela, otros se casaron, tuvieron morros o dejaron de juntarse con la pandilla ahí en la esquina, entonces nos separamos por ahí cerca de 7, 8 años y acabamos de retomar la música, vamos apenas a cumplir un año con esta banda de los villanos y de los que estábamos en ese entonces es el Hipo y yo y estos güeyes son igual parte de la familia y nos estamos integrando apenas, este año estamos consolidándolo. Tú eres el manchavito, me imagino, ¿no? El menos puteado más bien. Relativamente. ¿Cuántos años tienes tú? Relativamente, yo tengo ya 27, estoy por cumplir 28. Te ves más chavo. Eso es lo que me dicen, de hecho siempre me tengo que cargar mi credencial de lector. Sí, no, neta que sí te ves más chavo, ¿eh? Siempre me la piden. Bueno, no pueden tocar porque traen un menor de edad. Casi, casi. La verdad ya estoy rucón, creo que todos vamos por la misma línea de edad. Ninguno tiene 30 todavía. ¿Ya? ¿Ya tienen 30? Bueno, la cosa es seguir en la música, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo ha sido la aceptación de la banda hacia sus rolas, hacia su música, esto? Yo ya lo quiero escuchar en vivo, estas funciones que traen, pero ¿cómo ha sido la aceptación de esta banda? Bueno, con esta banda llevamos pues poco tiempo, ¿no? Con los villanos todavía ni tenemos el año. Hemos hecho unas 3, 4 tocadas y pues la gente ha respondido bien, ¿no? Bueno, ellos, Skirt y Hippo ya tenían la banda antes, de hecho retomamos algunas canciones que tocaban ellos con la anterior banda. Mucha de la pandilla de la escena underground, de la escena punk, pues ya los identifica, ¿no? De hecho, yo también tocaba en una banda de la escena underground y fue por eso que nos conocimos. Y pues la verdad, el estilo de la banda que es meterle punk, hardcore, ska, creo que en cualquier toking, ya sea de punk, de ska, ahora sí que hay cabida para la banda y ahora sí que hay un poco de esta rola para este tipo de gente, para los punks, otra rola pues para los skins, para los root boys, ahora sí que ha sido muy buena la aceptación. Yo tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir ahorita porque todo es improvisado en zona backline, que creo que mejor que nadie ustedes lo pueden responder hacia las bandas que van empezando. Muchas bandas cuando están empezando, cuando no sé, tienen 16, 15 años como todos nosotros pasamos, pues a veces agarran esto, sí le cotorreo, pero como que les hace falta a lo mejor un poco esa parte de disciplina que seguro ustedes han de saber que en esto de la música, y aunque sea cualquier género, debe de haber un poco de disciplina, ¿no? ¿Qué le dirían a esa banda que está haciendo su primera agrupación o algo así? ¿Algún consejo? Ustedes que ya han pasado por varias bandas y que tienen tantos años en esto, o sea, no sé de decirles, ¿sabes qué güey? Agarra el desmadre, sí, pero pues también hace esto, hace esto. ¿Qué le dirían? Pues tanto como un consejo, no sé si estaríamos aptos para darlo, pero lo que les podemos decir es que si van a tocar, que lo hagan con el corazón y que se dejen de mamadas, de decir voy a tocar para agradarle a tal grupo o voy a tocar para agradarle a tal gente, ¿no? Más bien que yo creo que tenemos que hacer lo que queremos y lo que nos sale del corazón y tocar lo que tú quieres, porque si tú lo quieres, de esa forma se lo vas a transmitir a la gente, y si tocas para agradarle a alguien, la verdad es que a nosotros no le vemos sentido, nuestra música o tal vez nuestro aspecto también entra en cuestiones como, es que ellos no son skins y tocan música para skins, ¿no? A nosotros no nos importa eso, a las bandas que empiezan tal vez si dicen me tengo que disfrazar de skin para poder entrar en su escena, para nosotros nos vale una mierda si no quieren aceptarnos o no nos aceptan, nosotros hacemos la música que nos gusta y yo creo que es el consejo que se le podría dar a la gente, decir haz tu música, haz lo que a ti te gusta, no hagas lo que a la gente le gusta, y si lo vas a hacer, tampoco agarres una olla de tu jefa y toca porque eres punk, ¿no? Cómprate una buena batería, ensáyale, haz buena música y no dejes que esto se vaya a la mierda, si de por sí está echado a la mierda, no lo mandes tú más, ¿no? ¿Qué tienen ahorita los villanos? ¿Un disco, un EP? ¿Qué están haciendo ahorita para que la banda siquiera ahí conseguir sus rolitas? Pues tenemos, hemos grabado una sola rola, tenemos un vídeo por ahí en la red, lo podemos buscar en YouTube, igual se llama Los Villanos HM, la rola se llama Un Puto Disparo, no hemos grabado nada, como te decimos estamos en proceso de hacerlo, tenemos ya varias rolas y que ahorita nos vamos a aventar, pero no hemos grabado todavía, tenemos varios vídeos en YouTube donde nos han grabado una tocada en vivo y tenemos el vídeo editado, que es la rola que tenemos grabada. ¿Y si les ha pasado eso de que, o sea, con el puro vídeo o que ni siquiera han sacado todavía un disco, la banda ya canta su rola o algo así? Pues sí, como te comentaban, a este güey a mí nos topan más de la banda anterior, entonces en esto te tienen que conocer, pero ahora es para que la gente te pueda apoyar, y pues si nos topan con el vídeo, pues lleva un mes, un mes y medio, y ya tenemos unas, en Toluca también nos encuentran un chingo, tenemos ya dos meses, ya van mil reproducciones casi, entonces la banda como que ve proyectos nuevos y que no están tan mal hechos, entonces la banda así como que se adientra más a ver qué tranza y a esperar nuevas cosas, no, porque pues siempre lo mismo de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, aburre. Aburre. Ese caso que se da mucho ahora de las bandas que pagan, por estar con alguna banda grande. Que es el vocal de los Daniels. Exactamente, bueno, cada quien su onda, así que es muy respetable, a lo mejor ellos así se sienten. No, lo malo de todo ese pedo es la venta de boletos y el fraude que está detrás. No, y aparte detrás de ello hay cabrones que se quieren hacer, que quieren sacar una luz aprovechándose de todas esas bandas, creo que eso se me hace muy deshonesto. Sí, así es que si tu banda estás viendo y estás pensando participar en un concerto, no lo hagas, no lo hagas porque es un fraude. Exactamente, no, creo que no se debería de pagar por tocar, creo que eso se me hace a mí muy deshonesto. Sí, claro, como que sale ya totalmente el concepto de la música. Claro, exactamente. O sea, ya se está viendo totalmente como un negocio. Sí, aparte de la escena en la que nosotros estamos, pues no es como decir, ay, ahora sí voy a tocar con tal güey, ¿no? Exactamente. No nos gusta y no buscamos tocar en escenarios que digas, ay, me van a pagar una feria, porque pues cada quien aquí tiene su chamba, cada quien de lunes a viernes se dedica a otra cosa. Nuestras actividades. Y esto lo hacemos porque nos gusta y porque nos nace y porque nos gusta la música y siempre nos gusta. Muy bien, muy bien, chavos. Como saben, es clásico hacer una dinámica en Zona Backline con todos los invitados y con los villanos. H&M no va a ser la excepción. Nunca se las decimos, nunca se las decimos. Es verdad, ellos pueden corroborar que no les dijimos qué van a hacer. La dinámica es un clásico aquí en Zona Backline, se llama Te Pajaste, compadre. No se imagina otra cosa con eso de Te Pajaste. Es como Te Pasaste, pero con acento veracruzano, ¿no? Y costeño. Ajá, vamos a hacerles una serie, voy a hacerles, o sea, no sé, Rix, la práctica de los Rix, unas preguntas, un poco para sacar trapitos al sol entre ustedes. No demasiado, ¿no? Un poquito nada más, para que la banda conozca el lado más humano de los villanos H&M, que se vea una banda muy alivianada, nada mamona, que veo yo, espero que no se enojen con mis preguntas que les voy a hacer ahorita. Pero bueno, van a elegir un número, solo tres van a contestar, uno se va a salvar, ¿ok? Entonces, este, van a elegir un número del uno al tres, y ustedes se digan quién se salva, quién no quiere la pregunta. Se los dejo a su consideración. Yo no quiero. Ya, ya la agarra. No, yo digo que él sí, yo digo que él sí y él no él habló más. No, tú no, tú hablaste un chingo. Sí, tú no es un chingo. El ser no habló ni madre. Sí. Yo nunca hablo así, está chingo. Entonces empezamos, ¿qué número del uno al tres? Dos. Dos. ¿Quién es el más perro de ustedes? Así en cuanto a la chava. Si eres tú, quédate callado. ¿Latiné? ¿Latiné vos? ¿Latiné vos? A huevo. Va a ser, hermano. ¿Se puede? ¿Alguno de ustedes puede decir por qué? ¿O nada más ahí? ¿O qué chiquito algo? Pues, bueno. Bueno, sí. Es que este güey... Yo quería ir a ver. Bueno, no se puede decir, güey. ¿Por qué dice que es? Porque este güey no toma, no fuma, y nada más está esperando la ocasión para llegar. Y ponerse guapo. A huevo. Esa es la técnica de este caso. Ok. Número. Uno. Uno. ¿A quién de ustedes le tiran más el perro las viejas? ¿O tienen más? ¿Cabrón? Pues... Híjole. No sé. Es que depende del lugar, ¿no? También. Bueno, por ejemplo, ayer fuimos a Toluca, ¿no? Ajá. Y, pues, luego, luego, terminando el show, este, unas... ¿Tenés morras en mi central? No, no, no. Mi regalo. Hubo dos chavas gorditas que le echaron el ojo acá a mi cuate de Ferral. Ajá. Y, pues, luego, luego la foto, ¿no? Claro, yo estaba ahí también, ¿no? Ajá. Ahora sí que... Entonces, ¿también es Fer? ¿También? Sí, ahora sí que es el... ¿Aquí se juega el bravo? Sí, no. La verdad no nos deja nada. Así como lo ves callado y... Es su técnica, de hecho. Es que es el que tiene más experiencia y no se la sabe. Claro. Y, por último, pues, ya te tocó el número 3. ¿Quién es... Y, mira, como que se dio la pinche casualidad. ¿Quién es el más serio de la banda y simplifica el porqué? Creo que todo se acomodó. Vamos, el más pedo de la banda, si soy yo. Si eres tú. Es que más bien el Fer no toma. Nada, nada, nada. Ni el Astero tampoco toma. Entonces, nada más tomamos yo y este güey. Ese güey es medio mandilón, o sea. O sea, tú sí eres el que se... Sí, yo me reviento y pongo pedo y acá, y ese güey... O sea, yo me empedo con la banda y ese güey acá besa la banda borracha. Ese güey las pone pedas y este güey... Se las agarra. Ya, ¿alguno de ustedes ya tiene hijos o ya familia? Sí, yo. ¿Sí, ya? Ya. Ay, güey, ya tengo. Mira, jamás... Jamás le hemos tenido... La última pregunta, la estoy anexando. ¿Está cabrón o está difícil tener una banda con hijos ya? Pues, bueno, te acostumbras, la verdad. Yo me... La vieja, ¿no? Exactamente. El perro es la vieja. Ese es el gran pedo. Mi amor, no es cierto. No, bueno. Yo... Desde... Pues me he dedicado también a tocar desde el 15, 16 años. Ajá. Y de hecho, yo también he tocado en bandas desde esa edad. Me tuve que alejar un tiempo precisamente por eso, la verdad. Fueron dos años, mi chavo tiene año y medio. Fueron dos años que me alejé, ahora sé que por completo de la música. Hasta apenas ahorita... Lo bueno que mi chava comprende, ¿no? O sea, bueno, eso es lo bueno. Tener una mujer que la comprende. Exactamente. Yo solo puedo decir una cosa, la enseñanza que me acaban de dejar. Yo llevo en esto 10 años en la música. Ustedes ya más, casi, algunos ya casi el doble que yo. Y lo único, la enseñanza que me deja esto, es que cuando lo quieres hacer, lo puedes hacer, ¿no? Justamente. Nada se te atraviesa en la vida teniendo hijos, teniendo chamba, teniendo, no sé, ya a lo mejor 40, 50 años. Lo puedes seguir haciendo. Ahora sí nos vamos con su musical. ¿Qué se van a aventar? Las rolitas ahí. Yo ya quiero escucharlas, ya quiero escucharlas. Bueno, nos vamos a aventar una rola que le escribimos a un carnal. Es una rola que habla algo de lo que se vive en el barrio, de lo que vivimos todos los días. Mucha gente no conoce el lugar donde venimos, ni lo que somos, pero pues sí, el barrio es lo que nos ha inspirado a hacer muchas canciones que ahorita apenas van a salir en el próximo EP. Y se va a ver reflejado todo lo que vivimos en donde nos juntamos y donde crecimos desde que éramos morros. Ok, entonces, ¿y del bonus musical va a ser la de Skat? Sí. Ok, yo ya quiero escuchar esa rolita. Entonces, amigos, vamos a dejar que se preparen los villanos H&M y regresamos a su musical. Estamos en Zona Backline. Un fuerte aplauso para ellos. Nosotros somos los villanos H&M y estamos en Zona Backline. Esta canción se llama La Cocaína y va para el tripa. Uno, dos, un, dos, tres, me ente. Caen las noches, suenan las sirenas, con los sueños de la policía. Son bastardos de los controlados, que alimentan tu odio y rencor. Cerro, bastardo, me atrevo el miedo, cerro, bastardo, caerás tú primero. Cerro, bastardo, me atrevo el miedo, cerro, bastardo, en las calles como Danes. Aún recuerdo esta noche es mía, que traía pura cocaína. Me agarraron y me cañonaron, del acero mi dientes probaron. Cerro, bastardo, no tenemos miedo, cerro, bastardo, caerás tú primero. Cerro, bastardo, no tenemos miedo, cerro, bastardo, en las calles como Danes. En el barrio todos se enteraron, mis cartas de la broca rotaron. Con dinero tu hambre progaron, desde día la guerra empezamos. Cerro, bastardo, no tenemos miedo, cerro, bastardo, caerás tú primero. Cerdo, bastardo, no te llevo el miedo Cerdo, bastardo, en la calle es como Dalén Hoy los villanos nos organizamos Con el cambio pronto regresamos Un palazzo en tu ojo deja amor En el barrio somos representados Perderemos miedo, cerdo, bastardo, carajo primero Cerdo, bastardo, perderemos miedo Cerdo, bastardo, en la calle es como Dalén Y bueno amigos, allá acabamos de tener a los villanos H&M Un fuerte aplauso para ellos de nuevo Me recordó a, no sé, a una banda con mucho poder Con muchas ganas, con letras pensantes Me gustó eso, me gustó mucho las letras que están manejando No están haciendo música nada más por hacer Bien lo decían Y qué chingón la verdad, mucho éxito para ustedes los villanos A mí me latió mucho el SK, que tantas ganas tenía de escucharlo Me terminó gustando Tenía miedo de que no me gustara, pero me gustó No hacen falta alientos con ustedes, la verdad Por ahí si quieren decidir sus redes sociales Donde los puede contactar la banda, próximos toquines Sincho, nos pueden encontrar por Facebook El Facebook es Los Villanos H&M Así le ponen en el pinche buscadores, salimos en corto También pueden ver nuestros videos en el canal de YouTube Iguales Los Villanos H&M Y próximos toquines Va a venir uno en Toluca Con una banda argentina, ¿no? Que se llama Penadas por la Ley Vamos a tener próximamente en este mes O en dos meses uno en el Alicia Pero bueno, ahí se meten al Face Y por ahí rolamos todas las pinches propas Desmadres Ahí pueden subir igual ustedes Qué tranza, culeros Caigan a tocar a mi fiesta, a mi barrio A mi pinche toquín Que mi primo está en la cárcel Acá no hay pedo Ahí le caemos a todos los desmadres Vamos a juntar el barro para sacarlo Sincho Y también manejamos el correo El correo es losvillanoshm Arroba gmail punto com Por ahí nos pueden mandar Pues toda la mierda que quieran Para estar en contacto Y seguir echando pinche rock and roll Y pues ya es todo culeros Donde nos busquen Los Villanos H&M Ahí aparecemos Muy bien, muy bien La verdad les deseo todo el éxito Como les había dicho Y espero que cuando tengan su EP, su disquito Pues vengan de nuevo a Zona Backline Para que les regalen uno a la banda Que siempre se les da un disco para la banda A huevos, sincho, sí Y bueno, en la descripción les dejamos el Facebook De Fer Para las chavas que lo quieran agregar Y todo eso Los culeros, culeros Bueno amigos Ahí estuvo la entrevista Un fuerte aplauso Para los villanos H&M Hasta la próxima